A mi se te va a ser difícil olvidarte de mi Dime donde vas a encontrar otro que te valore Ay dime donde vas a vivir lo que te hice sentir Dime donde vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mi No me das la oportunidad para escuchar mis razones Ay no me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Ay tú para mi eres lo más preciado Ay él porque te quiero todavía Ese orgullo a ti te va a mandar Orgullosa pero por no dejar Ay orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Y sabes que tú eres mi amor Ay me quieres y me dices que hoy Te odias que soy lo peor Me quieres y me dices que hoy Hoy me odias que soy lo peor Ay Karen no den más vuelta que el aire te quiere Ay recuerdo Redondo Tóqueme un pase con sentimiento Para mi compadre Luis Alberto Tete Sanfer Vladimir Tete Vladimir Sorre Arnel Ladrón de Guevara Yancarlo Rodríguez Yony Tete Y la tetemanía papá No tiene compadre No tiene compadre yo Oye Yancá Vaya bella muñeco Y que Dios se bendiga Daniela Sofía Vamos Vaya bella No sé si ha valido la pena Tantos años por ti No sé si tengo que olvidar Cuando dijiste soy tuya Ay si sabes lo que yo te quiero Porque dudas de mi O debes de estar aburrida De toda mi locura Si es que no quieres verme Mejor mándamelo a decir Y no te cortes como niña Demostrando amargura Ay yo te acepté Con todos tus defectos Voy a dejar Y hagas lo que tú quieras Y si no hay perdón Creo que no hay sentimientos Mejor me voy Dice como dice Como dice Como dice Como dice Como dice Como dice Y el orgullo A ti te va a matar Maduro Que bonito Por este lado Oiga Vamos a aprovechar Los minutos que nos quedan Campeonato Mundial Ojo De la mitad Para allá De este man De la mitad Para acá Están los que mandamos Yo no creo eso O no O no Claro Oiga Ajá Se van a dejar Y se van a dejar Chambio Eso ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes? Eso ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes mandamos? ¿Quiénes? 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 No creo No creo Provemos ¿Quiénes mandamos? Oiga Pero Pero ahora sí Ahora sí En serio En serio Demuéstrenle que se ya sí ¿Quiénes son los que mandan? ¡Están puyados! Oiga ¿Quiénes? ¿Quiénes algo? Aquí Andan todos Toditos 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 Todos Toditos Hay ese orgullo Orgullosa 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 Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres ya Oye Me quieres y me dices que hoy Me quieres y me dices que hoy Me odias Que soy lo peor Me quieres y me dices que hoy Me quieres y me dices que hoy Ay, me odias Que soy lo peor No, 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 no Ay, me odias ¡Gracias!